Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Impulso Cooperativo. Y en esta oportunidad nos encontramos con la visita del ingeniero Darío Sola, quien se desempeña como jefe del área en lo que tiene que ver al servicio de gas natural. Darío, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, un gusto. Qué mejor que comenzar hablando de este corriente 2015 en materia de proyectos, desde tu área, ¿cuáles son estos a concretarse? Bueno, yo creo que ya es por todos conocidos que nosotros, por la ubicación que tenemos, punta de gasoducto, y que a su vez no está trabajando ya a un nivel límite, no estamos en condiciones de hacer nuevas extensiones. Esto ya data de aproximadamente un año y medio. De hecho, esto no hace o no significa que no tengamos nuevos proyectos. O sea, la idea está siempre vigente. No abrigamos la esperanza de que el tema se va a solucionar. Estoy hablando fundamentalmente de grandes proyectos que involucraban a la ciudad de Ródito, entre ellos el gasoducto centro-oeste, del cual ya existían convenios firmados, y que lamentablemente por circunstancias ajenas absolutamente a la cooperativa y a la ciudad de Ródito, no se llevaron a cabo. Pero bueno, es cuestión de esperar y creo que más temprano que tarde vamos a tener novedades y bueno, seguiremos el impulso que veníamos trayendo inicialmente, o que siempre tuvo la cooperativa, es decir, tratar de dar el servicio a todos los asociados. La gran pregunta que todos se hacen habitualmente y la de todo vecino, ¿cuándo va a haber nuevas conexiones de gas natural? Bueno, precisamente eso está ligado a la respuesta anterior. O sea, nosotros hoy por hoy estamos otorgando servicios bajo ciertas condiciones, o factibilidades bajo ciertas condiciones, porque tenemos que tener en cuenta que también, o sea, no solo que no podemos construir nuevas extensiones de redes de gas, sino que también estamos imposibilitados de otorgar nuevas factibilidades sobre red existente. Esto todo en función o aparejado al hecho de que el gasoducto que nos alimenta, el gasoducto Pilar de Ródito, está, digamos, de algún modo saturado. Entonces, en pos de mantener un servicio en buenas condiciones para los usuarios actuales, es que se evita seguir incorporando usuarios que finalmente irían en desmedro del servicio, de la calidad de servicio para todos. Entonces, yo creo que es cuestión de esperar y tener un poco de paciencia. El año pasado, 2014, fue clave en lo que tiene que ver con la facturación. Me refiero, hubo una serie de pautas, que bien vos nos instruirás, en relación al cobro de todo lo que tiene que ver esta prestación de este servicio. Exactamente. Muy buena pregunta. El año pasado, durante el mes de mayo, con retroactividad al primero de abril, el Energas publica la resolución I-2848, si no me equivoco. Esta resolución, de algún modo lo que prevé es el, o sea, ello se llama como que no es un aumento tarifario, sino que es una reasignación de subsidios. Pero bastante complicado de entender para la gente. En definitiva, lo que apunta a que si el usuario es capaz o tiene capacidad de ahorro respecto al consumo del año anterior, considerando bimestres equivalentes, no va a tener aumento. Entonces, a su vez se hizo escalonado porque tuvimos un aumento o una variación tarifaria con vigencia primero de abril, otra con primero de junio, otra con primero de agosto. Hoy por hoy, primero de agosto, estamos hablando del año 2014, como bien lo decías. Entonces, hoy por hoy, está en vigencia el último cuadro tarifario, es decir, el del primero de agosto de 2014. Y bueno, lo que a grosso modo uno puede explicar, y para que la gente lo entienda, es que aquel usuario que tenga un consumo, considerando cualquier bimestre de este año, un consumo menor al 20%, digamos, tenga un ahorro mayor al 20% con respecto al bimestre equivalente del año anterior, no va a tener ningún tipo de diferencia tarifaria con respecto al cuadro tarifario que estaba vigente antes del primero de abril de 2014. Mientras que, si no tiene capacidad de ahorro, es decir, que consume lo mismo o más un bimestre de este año con respecto al mismo bimestre del año anterior, y va a tener que afrontar una factura con una mayor carga. ¿Qué significa eso en porcentajes? Depende de la categoría de usuario. Nosotros tenemos que considerar que los usuarios residenciales, que es sobre los que fundamentalmente está aplicada la resolución I-2848, van desde usuarios residenciales R1, que son los que consumen hasta 500 metros cúbicos por año, a usuarios residenciales R3-4, que son los que consumen más de 1.800 metros cúbicos por año. Naturalmente, el impacto del aumento tarifario, del cambio tarifario, es mucho mayor para los usuarios de mayor categoría. Se podría decir, por ejemplo, que si un usuario R1, aquel que consume menos de 500 metros cúbicos por año, y no tiene capacidad de ahorro, y bueno, va a tener que afrontar un gas que antes lo pagaba a 3 centavos, se le iría a 37 centavos más impuestos, el metro cúbico. Mientras que un usuario R3-4, es decir, aquellos de la máxima categoría, que consumen más de 1.800 metros cúbicos por año, pasarían de un gas de 24 centavos a un gas de 1 peso con 80, o sea, es una diferencia importante. Ojo, no significa que el porcentaje es directo. Uno podría inferir que pasar de, por ejemplo, de 24 centavos a un peso con 80, estamos hablando de 700%, no, no es el mismo, no es, digamos, el impacto total dentro de la conformación de la factura. Pero sí es muy importante dejar aclarado que, igual que hicimos el año pasado, pedirle a los usuarios que usen el gas moderadamente, con responsabilidad, porque el mal uso o el despilfarro va a derivar en una factura que por ahí los puede llegar a sorprender, es decir, que el año pasado hayan pagado un valor y ahora se encuentre con una factura 200, 300% más cara. Entonces, no dejar de usarlo, pero usarlo con responsabilidad y moderación. Exactamente. De hecho, los aumentos que se aplicaron fueron escalonados, se habían dividido en tres etapas, o sea que hoy diríamos que en el presente estamos ya transitando la plena vigencia de la totalidad de este aumento. Exactamente. Así como lo decís, fue escalonado, como ya te dije, en tres bimestres, primera en abril, segunda en junio y tercera en agosto. Y a partir de ahí no hubo más variaciones, o sea, hoy por hoy estamos con la última tarifa o tarifa plena o la más importante. Bien. Días pasados habíamos tenido una comunicación contigo y nos comentabas que se iba a transitar por una auditoría importante en lo que tiene que ver al funcionamiento del servicio y la prestación aquí en nuestra ciudad. Comentaros un poco más en qué consistió esta visita. Sí, en realidad la auditoría de la que estamos hablando hace unos 10 días, 10, 12 días atrás, pero es una de tantas auditorías porque estamos constantemente sometidos a auditorías. O sea, la ley de privatización que nos rige y la NAC100, que es la norma argentina de gas, que tienen que cumplimentar en la industria del gas natural, son iguales para todas. Y bueno, desde el momento que se privatizó el ENARGAS, es el ente que de algún modo regula el funcionamiento del sistema. Y bueno, nosotros como subdistribuidores dentro del ámbito de una distribuidora como es la distribuidora del centro, estamos sometidos al poder de policía tanto de la distribuidora del centro como de ENARGAS. Y bueno, anualmente y sistemáticamente tenemos auditorías, ya sea técnicas o administrativas, tanto de ECOGAS como de ENARGAS. Y bueno, este año hemos tenido ya dos auditorías de ECOGAS, una de ellas técnica, la otra administrativa, y la última auditoría de la que estamos hablando, que yo te había comentado hace unos días, es la de ENARGAS, que es una auditoría netamente comercial o administrativa, apuntando a lo que es facturación, precisamente se controla todo lo que es el cobro, o sea, el ENARGAS siempre va en pos de defender a los usuarios, entonces se verifica que realmente se esté facturando lo que corresponde, más aún con todos estos cambios tarifarios vigentes, o nuevos vigentes, y bueno, y también nos auditaron todo lo que tiene que ver con atención de usuarios, atención a usuarios, el tratamiento de los reclamos, cartelería, disposición de la gente, información, o sea, cosas de rutina que anualmente las van repitiendo, y bueno, y a las cuales debemos responder, y bueno, y a algunas cosas nuevas que siempre van teniendo bajo la manga, entonces cada auditoría nosotros nos vamos encontrando con nuevas exigencias, que si bien estaban de algún modo legisladas, pero no se exigía su cumplimiento al rajatabla, y bueno, a medida que va pasando el tiempo es como que se van ajustando más las visitas en cuanto a esas cuestiones, y bueno, ahora estamos al aguardo del informe que ellos nos den, pero creo que está todo dentro de carriles normales, ¿no? Más que positiva. Yo creo que sí. Hacemos una breve pausa en lo que tiene que ver a esta edición de Impulso Cooperativo, y regresaremos con mucho más del servicio de gas natural. Volvemos de la tanda publicitaria, y ya nos introducimos en esta última parte, continuamos dialogando con el ingeniero Darío Sola. Darío, recordando un poquito lo que hace el 2014, fue un año, la verdad que, en cuanto al servicio de gas natural, bastante intenso, y me refiero porque de hecho ocurrieron distintas catástrofes naturales, en las cuales se vio involucrado el accionar de tu persona, como así también de todo el equipo de trabajo que está involucrado en el área. ¿Cómo vivenciaron estas experiencias? ¿De qué manera les enriqueció también a la actividad cotidiana? Bueno, yo creo que un hito importante fue lo que ocurrió en el invierno, precisamente en agosto del 2014, con la explosión del gasoducto Pilar Arrodito II, no del Pilar Arrodito, sino del gasoducto Troncal, el campo de Urán, Buenos Aires, cerca del punto de toma del gasoducto Pilar Arrodito. Son como esas grandes noticias, me acuerdo precisamente el momento, el lugar a donde estaba, donde me entero, qué es lo que había pasado. Siento la vivencia, siento los olores, siento la carga de estrés y adrenalina que en ese momento tuve que vivir, porque realmente si había una cosa que me preocupaba a mí realmente de estos más de 20 años que llevamos en la cooperativa desde el metro cero, digamos, de red de gas natural, es que en algún momento nos quedáramos sin gas por algo que no tuviera que ver con nosotros. Por todo lo que significa el hecho de quedarse sin gas, porque el seguimiento de un protocolo, por lo complicado que puede llegar a resultar la rehabilitación, o sea, uno lo ve después de que pasó y que dice, gracias a Dios no sucedió nada, hubo varias poblaciones importantes, la nuestra, la más importante, que se quedaron absolutamente sin gas y después hubo que rehabilitar. Pero esa rehabilitación, yo te recuerdo que también estuvieron ustedes, que nos acompañó toda la gente de la cooperativa, a quien siempre agradezco infinitamente y como cada uno se despojó de sus, digamos, obligaciones o lo tomó directamente como algo que había que prestar a la comunidad, ponerse a disposición. Me acuerdo, cada vez que me acuerdo pienso en lo que significa la rehabilitación, porque seguir un protocolo en este caso es cerrar cada uno de los servicios, tener la certeza de que la red no tiene ya, digamos, ningún tipo de deficiencia, ningún tipo de peligrosidad y dame esa peligrosidad que haya quedado algún servicio sin cerrar correctamente o sin tapón. Estamos hablando de que tenemos más de 6.000 usuarios, en aquel momento teníamos más de 6.000 usuarios, ¿verdad? y había que rehabilitar. Y bueno, la operación de rehabilitación en sí es tediosa, es importante, pero a mí lo que más me preocupaba es que hubiera llegado a quedar algo no contemplado y que tuviéramos una pérdida directa ya sea a la calle o en su defecto alguna vivienda. Y bueno, gracias a Dios no tuvimos que soportar nada de eso. Hubo hechos puntuales, pero absolutamente previsibles y que no dependían de una mala actuación y que no pasaron a mayores. Y bueno, ese fue un punto. Y luego, a fin de año, digamos a comienzos ya del año 2015, el tema de las inundaciones, tuvimos también entre el medio el tornado que azotó la ciudad de Villa Rosario. La cual de alguna manera también nos afectó aquí. Exactamente. Y bueno, ahí demostró la cooperativa lo que significa, valga la redundancia, tener espíritu cooperativo porque se puso a disposición de una cooperativa hermana. Y bueno, gracias a Dios pudimos salir airosos en todos los casos y de algún modo se reforzaron lazos de amistad entre diferentes cooperativas. También pudimos valorar la voluntad y nuestro personal, el personal con que cuenta la cooperativa de Rodrito, que en definitiva debe ser un orgullo de la ciudad de Rodrito, de la comunidad. Darío, ya como para ir cerrando también, tiene que ver y pensaba, mencionaste una importante trayectoria en lo que hace tu desempeño en esta área y de hecho prestando servicios para la CESPAL. ¿Y cómo es el trato hoy en el presente en relación al Consejo de Administración actual? Me refiero por allí en cuanto a lo cotidiano, a desplegar estrategias, en el accionar a diario que ustedes ejecuten. Bueno, yo creo que cada Consejo de Administración, por los que yo he ido pasando, tienen sus matices, digamos. Yo siempre estoy convencido desde los inicios, estuve convencido de que aquella persona que tiene la voluntad de participar de la forma que lo hacen, es decir, en este caso conformando un Consejo de Administración, absolutamente adhonoren, tomando tiempo, robando tiempo a su vida particular, a la estancia con su familia, a su trabajo, ya es valorable de por sí. En cuanto a, bueno, lo que significa este Consejo de Administración, yo tengo una relación muy buena, se ha conformado un grupo muy valorable desde el punto de vista particular de sus emprendimientos como personas, la relación que ellos pretenden tener con el personal es de un diálogo constante, de hecho se han formado, o sea, hay subcomisiones para cada una de las áreas, o sea, los jefes de área tenemos la posibilidad de plantear nuestras inquietudes o problemas directamente con... En un diálogo fluido. En un diálogo absolutamente fluido, librado de todo tipo de intereses, o sea, el único interés que prima es la tranquilidad de los trabajadores que se muevan dentro de un ámbito en el que se sientan cómodos, con, digamos, acceso a los elementos que puedan hacer falta, y cuando digo elementos a todos me refiero, elementos para desarrollo de trabajo, de seguridad, y bueno... El ser escuchado de alguna manera. Claro, así, uno puede plantear la situación y sabe que al plantearla en la comisión llega al seno del Consejo de Administración, o sea, el contacto es fluido, y bueno, seguramente hay situaciones o siempre hay posibilidad de ir mejorando. Si no fuera así, estaríamos, digamos, faltando a la verdad. Siempre en el desarrollo de cualquier tipo de actividad hay posibilidades de ir mejorándolos. Y bueno, el Consejo de Administración y los jefes de área están dispuestos a ponerse, ponerse, digamos, al servicio o poner todo de sí como para lograr este objetivo, ¿no? Darío, ha sido más que placentero tenerte aquí en nuestro living, en esta edición, hablando de lo que tiene que ver con tu actividad diaria en la cual encabezas. Así que un placer tenerte. Muchas gracias. No, no, por favor. Gracias a ustedes. De esta manera llegamos al final de esta edición donde conocíamos en detalle cuál es el accionar del servicio de gas natural y los esperamos en la próxima entrega de Impulso Cooperativo.